Muy buenas tardes y para comenzar esta discusión en la cual vamos a hablar de conjuntos de números específicos, vamos a hablar del más natural, el que nos enseñan siempre cuando somos chiquitines. Estos números dígitos son los números que podemos representar con los dedos de la mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hablemos ahora de nuestros amigos, los números naturales, es un conjunto que tiene ciertas formalidades, comienza en 1 y el siguiente número es 1 más 1, que sería 2, el siguiente es 2 más 1, sería 3, quiere decir que en el conjunto de los números naturales vamos agregando elementos, agregando una unidad al número anterior o al número precedente, son los números que usamos para contar los objetos de la naturaleza. Y la primera característica importante de los números naturales es que son un conjunto infinito, es decir, tienen principio que es 1 básicamente, pero no tienen final. También tenemos que decir que dentro del conjunto de los números naturales tenemos conjuntos muy importantes, por ejemplo el conjunto de los números pares, naturales pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, que tienen mitad exacta. Tenemos los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y en adelante, que no tienen mitad exacta. Y también tenemos los números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Pero ocurre que en algún momento alguien dijo, bueno, ¿qué hago si tengo por ejemplo 5, un número natural? Le quito 8, otro número natural, pero más grande. Entonces ahí apareció algo extraño y entonces se decidió formar un conjunto que explicara esta situación de la resta en los números naturales donde el minuendo tenga menor valor que el sustraendo y por lo tanto ese número que no se puede expresar en el conjunto de los números naturales se puede expresar dentro de un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números enteros. Así, de la misma manera, si tenemos cualquier número natural y le quitamos esa misma cantidad que representa, por ejemplo, 10 menos 10, ¿qué nos da? Nos da 0. Y sabemos que la naturaleza no contiene un 0, porque está llena de cosas, por lo tanto el 0 ya no es básicamente un número natural, sino que es un número entero. Y entonces todos los números naturales, el 0 y todos los números negativos formaron un nuevo conjunto de números llamado conjunto de los números enteros. Los números enteros tienen ciertas características, por ejemplo, podemos expresar con ellos direcciones, avances, retrocesos, ganancias, posiciones. Y también hay una característica muy importante y es que son enteros, es decir, no tienen fracciones. El siguiente conjunto que apareció naturalmente o que se demuestra su existencia en el mundo de las matemáticas es el conjunto de los números racionales. La palabra racional viene de la palabra razón, que quiere decir división, un número dividido entre otro, esa es una razón. Y cuando tomamos un número entero cualquiera y lo dividimos entre otro número entero cualquiera, no siempre nos va a dar como resultado otro número entero. Pero, ¿qué pasa cuando nos da una fracción? Pues aquí viene la importancia de los números racionales. Son números que utilizamos para expresar fracciones y combinaciones de unidades con fracciones. Los números racionales se pueden expresar de dos maneras. Como números quebrados, donde hay un número arriba que se llama numerador y otro número abajo que se llama denominador. Esto representa una división y se le llama propiamente una razón. Por ejemplo, un octavo es uno entre ocho, un cuarto y así sucesivamente. Un medio, cinco octavos, cuatro octavos, tres octavos. Resulta pues entonces que estos números que nosotros en la escuela aprendimos a llamar los quebrados, también se les llama números racionales y representan divisiones de un número que está arriba entre otro número que está abajo. Como los quebrados representan fracciones, hay dos tipos de quebrados. Aquellos que representan fracciones propias, que son menores que la unidad, donde el numerador es más pequeño que el denominador, es decir, el número que se está dividiendo es más pequeño que el número entre el cual se va a dividir. Y existe otro tipo de quebrados que se llaman fracciones impropias, donde el número que está dividiendo es más grande que el número que va a dividirlo. Es decir, el numerador es más grande que el denominador y estos números, estas fracciones impropias representan cantidades que contienen partes de la unidad o varias unidades y aparte una parte fraccionaria que no alcanza a completar una unidad en sí misma. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número un octavo, ese es un quebrado, es un número racional, lo podemos expresar alternativamente como un número decimal, 0.125. Y estas dos formas de expresar los números racionales, pues efectivamente corresponden a la expresión de la misma cantidad. Es decir, un octavo es lo mismo que decir 0.125, igual un cuarto es igual a 0.25, cinco octavos es igual a 0.625, cuatro octavos es igual a 0.5. Y así sucesivamente. Pero este tema lo vamos a cubrir más adelante en áreas específicas relacionadas con los números quebrados y los números racionales. Como estamos hablando de la introducción a la matemática, basta y sobra con que lleguemos a trabajar con los números racionales. Es decir, comenzamos abajo, abajo con los números naturales. Luego subimos, ampliamos nuestro campo de trabajo hacia los números enteros y luego subimos un poquito más y ampliamos nuestro campo de operaciones y trabajo con los números racionales. Los naturales son sólo positivos y son totalmente enteros, no tienen fracciones. Los enteros pueden ser negativos, 0 o positivos y no tienen fracciones. Mientras que los racionales también pueden ser negativos o positivos, pero expresan fracciones que pueden ser propias o impropias. Y hay otro grupo de números llamado irracionales que no se pueden expresar como un quebrado, por eso se le llaman irracionales, no pueden ser expresados como razones, pero son números fraccionarios. Este es otro tipo de números y ambos grupos, los números racionales y los números irracionales, forman un nuevo grupo más amplio, más grande, que es el grupo o el conjunto de los números reales. Y todavía arriba hay otros conjuntos de números, que no son muchos por supuesto, pero por ahí quedémonos. Esta es una introducción a este concepto.